La Parranda de San Pedro La Parranda de San Pedro es una festividad popular y religiosa que se celebra todos los años el 29 de junio en la parroquia de Guatire, municipio Zamora, del estado Miranda. Esta tradicional festividad, que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2013, tiene su origen en la época colonial. Según la tradición, una esclava de nombre María Ignacia quien vivía en algún lugar de Guatire, viendo que su hija no se curaba de una fiebre muy alta, le pidió a San Pedro que intercediera por la sanación de su pequeña y si lo hacía, ella le prometía salir a bailar y cantar todos los 29 de junio. Esta tradición se ha mantenido viva gracias a la voluntad de los cultores de Guarena quienes por más de un siglo y en ella cantaron y bailaron por las calles del pueblo improvisando sus versos y dándole gracias al santo patrón. Es por ello que el gobierno de Miranda apoya permanentemente esta manifestación cultural que se ha mantenido viva. ¡Gracias!